Simplemente movimiento, desde Resistencia. Hola Rosana, desde Resistencia hoy te voy a mostrar Perdiendo Peso Sport, que es una rama, una ramificación de Perdiendo Peso. Obviamente es una clase solamente para hombres, ya te lo comentamos también en este programa. Y te comento a todos los que miran, porque hay mucha gente que te sigue día a día, mes a mes, año a año. Y por ahí hay que recordarles que Perdiendo Peso es un programa de actividad física, de nutrición y control nutricional por medio de un gabinete nutricional y un soporte psicológico y mucha, mucha información con charlas, con talleres, como siempre te mostramos. Pero hoy vamos a ir al Salón B del Gimnasio de Resistencia en Juan B. Justo 1025 para que vean, disfruten y escuchen los testimonios de lo que es Perdiendo Peso Sport. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Estamos acá con un alumno de Perdiendo Peso Sport. Contanos, ¿cómo es tu nombre? Ariel Doménez. Ariel, contame, a diferencia de toda la actividad física que hiciste en toda tu vida, ¿qué notas de diferente con este programa? Lo diferente es que el entrenamiento es muy continuo, se quema demasiada caloría. Por ejemplo, ahora estamos pegándole a la bolsa y es una guasada, por eso si puedo hablar, no sé si me sale la voz porque estoy re agitado. Es impresionante cómo se trabaja, cómo se quema la grasa y aparte que la dieta que te dan y seguir la dieta es una barbaridad la cantidad de kilos que se baja. Yo, por ejemplo, tenía 100 kilos 700 y en un mes y 15 días ahora tengo 89 kilos 600. ¿Y venís todos los días vos siempre? Siempre, siempre, no falto nunca. A lo primero yo te digo la verdad que no quería venir porque me cuesta hacer amistad, qué sé yo, y realmente siempre me gustó estar más con mujeres. Y ahora que vos venís te haces un compañerismo, por ejemplo, hoy me olvidé mi guante, me lo prestaron, y eso porque se hace un compañerismo y se hace como una familia acá adentro, ¿me entendés o no? Entonces eso es buenísimo y vos venís con gusto, ¿me entendés? Porque vos, aparte de tener tu amistad afuera, formás una amistad acá adentro en el gimnasio y es como que se hace una familia, está muy bueno eso. Bueno, la verdad me alegro que estés a gusto con el programa. Y contanos otra vez cuánto bajaste en todo este tiempo. Y yo tenía 100 kilos 700, como te dije, ahora tengo 89 kilos 600 y en un mes y 15 días. Lindo, ¿no? Lindo ejemplo, lindo ejemplo. Vos que estás en tu casa que decís, che, había sido que se puede mover, claro que se puede mover. Perdiendo peso en una clase para vos, para una persona que no necesariamente tiene que ser deportista. Simplemente querer mejorar y bajar de peso. Estamos en promoción, termino, termino. Estamos en promoción, podés ingresar tanto en Resistencia como en Corrientes al programa Perdiendo Peso sin la cuota de inscripción. Solamente venís, abonás la cuota mensual, el arancel de inscripción no se te cobra, y ya formás parte del programa que tiene Nutrición, Actividad Física y Tu Voluntad, que es lo más importante. Chau.